Cariño, no quiero aceptar que he perdido tu amor Entre amores y cantinas vivo yo Añorando el dividido de nuestro amor Entre copas hoy no alcanzo a comprender Que fue lo que pasó porque queriéndonos lo nuestro terminó Tal vez llegamos a pensar que separados todos sería igual Tal vez matamos sin saber los instantes más bellos de nuestro amanecer Tal vez si escuchas en tu corazón podrás sentir lo mismo que yo Gana de vernos para conversar y darnos otra oportunidad Todo cambió, todo cambió, desde que tú no estás nada es mejor Vivir es un fracaso sin tu amor, para mí todo es un caso y sin sabor Aún nos queda mucho con vivir Desde el barrio Tomariado, sonido francés Y llorar, soñar, y perdonar, y perdonar Entre amores y cantinas te recuerdo corazón Y no soporto mi vida sin tener tu dulce amor Desde que tú no estás yo me la paso pensando en ti Entre amores y cantinas no encontré Los momentos que vivíamos los dos Tal vez llegamos a pensar que separados todos sería igual Tal vez matamos sin saber los instantes más bellos de nuestro amanecer Tal vez si escuchas en tu corazón podrás sentir lo mismo que yo Gana de vernos para conversar y darnos otra oportunidad Desde el barrio Tomariado, sonido francés Y perdonar, y perdonar, y perdonar Entre amores y cantinas te recuerdo corazón Y no soporto mi vida sin tener tu dulce amor Aún nos queda mucho con vivir Comprende que no es tarde para ganar Juntos de ir, llorar, soñar, y perdonar, y perdonar Alberto Marín y Carlos Colorado, el dúo dinámico ¡C vento, ese Records! ¡C vento de ir, llorar, y perdonar, y perdonar, y perdón! Gracias por ver el video.